¡Hola Javibis! Soy Nadia Falak y hoy les traigo un nuevo unboxing. Ha llegado a mis manos el oráculo de hadas Lenormand. Es nuevo porque este oráculo estaba en inglés antes, ya tiene un tiempo en el mercado pero en inglés y hace poco lo vi de Gaitre Daniel Ediciones, que es una de mis editoriales favoritas en español. Así que vamos a abrirlo aquí y luego como siempre los dejaré con la nariz del futuro para ver la reseña, ¿ok? Vamos a romper aquí simplemente y vamos a ir viendo. Tiene un parecido a la cajita del oráculo de Ciro Marchetti, Los Sueños Encantados Lenormand. ¿Se fijan que se parece un poco la cajita? Miren, para los que tienen el Lenormand de Ciro Marchetti, que es este, Los Sueños Encantados de Lenormand, que yo lo tengo en inglés, y el Keeper también de Ciro Marchetti, son casi del mismo tamaño, como para que se hagan una idea, ¿ok? Pero bueno, hoy se trata del oráculo de las hadas de Lenormand. Ya les he contado que Lenormand es un sistema oracular diferente a los demás, no es un tarot, ¿ya? Tiene un sistema propio que consta de 36 cartas, ¿ok? 36 cartas que tienen un significado específico y que en cada oráculo de Lenormand se van a leer igual, ¿ok? Bueno, dependiendo de la corriente de la que venga la lectura, digamos, o la persona que está leyendo. Pero básicamente son los mismos significados. Es como el tarot que es un sistema, este es un sistema aparte, ¿ok? Es de Marcus Katz y Tali Goodwin, ¿ya? Ilustraciones por David Corsi. Ya habíamos visto un mazo de David Corsi, que es el tarot, déjenme se los muestro. Este tarot, Gregory Scott Tarot. Fíjense que las ilustraciones son de David Corsi, ¿ya? Es la misma persona. Y en este caso es un mazo de cartas Lenormand, de hadas, ¿ya? Caja dura, preciosa. Trae imán, que me encanta. Por eso les mostré esas cajitas de Ciro Marchetti, porque es el mismo estilo de caja. Y aquí está el oráculo. Dentro, pequeñito. Y trae un fondito bastante... No es tan profundo, así que... Bueno, eso porque tengo mazos que tienen una caja súper gorda y luego queda esto súper abajo y no tiene sentido. No se pierde espacio aquí. Así que, bien. Y es así, pequeño, ¿ya? Tiene el libro, que como siempre lo vamos a mirar en un momento. Y... ¡Uy, qué lindo! Las cartas pequeñas, ¿ya? Decepcionante que no traiga el borde dorado, pero me encanta que sean pequeñas, porque las cartas en inglés son tamaño grande, son oráculo normal. En cambio, estas son un oráculo más pequeño. Como les mencionaba, al ser un oráculo Lenormand, a mí me gusta que sean así más pequeñitas. Hay varios Lenormand ahora en tamaño grande, pero por ejemplo, si tú quieres hacer una tirada con todas las cartas, como el gran tabló, es difícil. Porque son cartas muy grandes, ¿ya? En este caso no, porque son chiquititas muy cómodas para mi gusto. Miren, este es el dorso precioso, que es una hermosura, de verdad. Y las cartas así son, ¿ok? Entonces, vamos a ir mirándolas una por una. ¡Hola de nuevo! Aquí estoy en el futuro, grabándoles. Aquí está mi herida, para que la vean. Que me vieron en el interactivo ayer con parches, pero esta fue la marca por jugar con los gatos con mis manos. O sea, no era con mis manos directo, pero tratan de tener algo largo para jugar con sus gatos, porque de verdad, de pronto un zarpazo te deja así. Esto fue un solo zarpazo, así que bueno, en fin. Irma, la gatita de mi mamá, ¿ya la vieron en el video de ayer? Si no lo han visto, ahí está el interactivo. Vamos a continuar con esta belleza. Debo admitir que me frustra un poco el que no tenga el borde dorado. Yo suelo comprar los mazos en español por eso, ¿ya? Y también porque, bueno, cuando tienen texto, igual es más rápido leer en español, ¿ya? Cuando uno lee, a mí por lo menos me pasa... ¡Uy, perdón! A mí por lo menos me pasa que cuando leo en inglés, leo y analizo, como que lo traduzco en mi mente, y ahí lo puedo decir. Pero cuando leo en español, lo leo directo, entonces es un poco más fácil, más rápido, digamos, para trabajar. Pero sí que son más caros. Y este no es la excepción, es súper caro al lado de la versión en inglés, y la verdad es que no se justifica mucho porque es lo mismo, solo que está en otro idioma el libro. Gaitre Daniel Ediciones, me la hiciste, ¿ah? Me la hiciste. Normalmente ese editorial siempre tiene los bordes dorados o plateados, pero le vamos a encontrar un divertido color aquí para pintarlas. Bueno, fíjense que incluso las cartas no tienen nombre, entonces no necesitas tenerlo en inglés o en español, necesitas un buen curso o un buen libro de Lenorman y ya estás al otro lado, ¿ya? De todos modos, en este libro se van a encontrar... Ah, bueno, lo que sí, que no me gusta mucho, me gusta que las cartas sean pequeñas. Los oráculos Lenorman, ¿ok? Y este es pequeño. En la versión en inglés es un tamaño de oráculo normal, así grande, y a mí para los Lenorman no me gustan los tamaños grandes. Entonces, hay algunos oráculos de Lenorman que son preciosos y que solo existen en tamaño grande y me la estoy pensando si los compro o no más adelante. Porque me gusta precisamente que sean así más pequeñitos, ¿ya? Les voy a mostrar una carta de oráculo normal para que vean cuando terminemos de ver el libro y para que entiendan a lo que me refiero, ¿ok? David Corsi, 2018. Bueno, ya les mostré el tarot que tenemos de David Corsi, Gaitre Daniel Ediciones, 2020. Este es del 2020, la versión en español. Oráculo, Hadas, Lenorman, tiene una introducción. El tarot y las cartas Lenorman, que son dos sistemas diferentes. Lista de cartas Lenorman con algunos significados alternativos. Dice, el jinete, el trébol, el barco, la casa. Bueno, si sabes Lenorman, sabes que la número uno es el jinete. Sabes que la número dos es el trébol. Y así, sabes que es cada cosa. Ahora, aquí las reconociendo en una baraja nueva, por lo tanto, es diferente que una que ya manejas a una que estás conociendo. Así que ahí vamos a ir viendo que es cada cosa, ¿ya? Pero yo se las voy a decir igual cuando veamos cada carta. Los significados de las cartas. Ya, les voy a leer el jinete. El jinete, que es la carta uno. Tenemos un hada aquí en un alce, en vez de un caballo, ¿sí? Y es un hada, no es como una persona. Por eso, en un alce. No, no, no creo que las personas anden en alce por ahí. Pero como es un hada, puede hacerlo todo. Y dice uno. El jinete. Comunicaciones, conexión. Esta carta simboliza la relación del lector con el mundo y puede indicar el mensaje que le transmite por su conducta. Es bastante básico. Te recomiendo que tengas un libro de Lenormand aparte para estudiar y practicar. O que tomes un curso donde te enseñen a interpretarlo, ¿ok? El jinete. Sabemos que es el jinete porque tiene el uno ahí arriba. Y porque la imagen nos muestra que es el jinete, ¿ok? La dos, por ejemplo. Podría confundirte un poco porque podría ser como el niño o el trébol. ¿Ya? Pero ahí está claro. O sea, como es el dos, es el trébol. Y ahí se ve el trébol. Pero si tú la miras así sin mirar el número, como que es un poco confusa. No se nota claramente. Esos son detallitos, ¿ya? Esta igual se ve como el barco, pero es pequeño. Es un botecito. Entonces podría confundirte. Pero es cosa de acostumbrarte a esta baraja, nada más. ¿Ok? Voy por una de las barajas de tamaño normal. ¿Cómo consultar el oráculo? Tirada de nueve cartas. El gran tablero. No te pone las imágenes, solamente te escribe. Entonces es un libro muy básico. La verdad es que si ya sabes leer Lenormand no necesitas este libro. Aquí traje un oráculo que muchos de ustedes conocen para que veamos el tamaño. ¿Ya? Los oráculos normalmente tienen este tamaño. Entonces vamos a comparar con esta cartita. La versión de Adas Lenormand en inglés es de este tamaño, grande. ¿Ya? Y la versión en español es esta pequeña. Por eso les digo, si lo quieren así chiquitito, van a tener que invertir un poco más porque es harto más caro. Si lo quieren en el tamaño que sea, se los recomiendo en inglés porque no trae bordes diferentes y la carta en sí es la imagen. No está en un idioma ninguna de las dos. ¿Ya? Ese es el tamaño. Y la calidad sigue excelente como siempre. Gaitra Daniel Ediciones son cartitas gruesas. Muy buena calidad. Así que nada que decir en ese sentido. ¿Ok? Y vamos a mirar una por una. Ahí ven un poquito mejor. Y partimos entonces. Bueno, el dorso ya se los mostré. Y el jinete ya lo vieron harto. Que es el número uno. ¿Ok? El número dos, el trébol. Y ahí se ve el pequeño trébol. El número tres, el barco. El cuatro, la casa. Y apenas se nota, se ven como ramas. Y aquí una casita. ¿Ya? Esa es la casa. El cinco, el árbol. El seis, las nubes. Aquí se ven las nubes. Podría no confundirse con la montaña. Pero bueno, son las nubes. Sabes que el seis es cosa de acostumbrarte, como digo. El siete es la serpiente. ¿Se fijan que ahí está? La serpiente. El ocho es el ataúd. El coffin. El nueve. Aquí yo me había confundido con los lirios y el ramo. Me falta prenderme algunos números. Pero estoy prácticamente segura que ese es el ramo. ¿Ok? Igual se los voy a mostrar acá para que no haya confusiones. El buque. Sí. El buque es el ramo. Es la misma cosa. ¿Ya? Vamos a dejar por aquí. Si es que fuera necesario usarlo de nuevo. Este es la guadaña. Es como una hoz. La hoz, la guadaña. El once. Es el látigo y la escoba. Ahí se ven abajo. ¿Cómo que está desenfocado? No, pero ahí sí. El doce. Los pájaros. Creo que si lo acerco y lo alejo un poquito, se va enfocando. El trece. Que se ve aquí. Está a dos solitas. Es el niño o la niña. Para el caso de la interpretación, da lo mismo. No puede decir niño o niña. El zorro. El oso. Me encanta. Está. Wow. La estrella o las estrellas. Miren qué bonito. Es como. Es una persona o una sirena. No, es una persona. Y está observando la noche. Me da curiosidad que no tenga hadas. Si es un oráculo de hadas. Pero bueno. Puede ser más un elfo. Es más. Más felico. La cigüeña. Miren. Con las haditas corriendo abajo. Una bonita cigüeña. Tenemos el perro. El perro no me gustó mucho. Se ve como muy digital. Pero igual es una carta bonita. Pero sí como. De las que menos me gustó. Esta es la torre. Ahora. Digamos que me encanta este oráculo. Es precioso. Es muy bonito. Ya. Por si acaso. El 20 creo que es el jardín. Ya. Igual voy a revisar aquí el librito. Pero sí. Es el jardín. Ahí está. Ahí tenemos una. Una figura. No sé si es Miguel Ángel. Está. O estoy hablando tonteras. No me acuerdo. Esa escultura. Aquí tenemos un hadas. Y la montaña. En el fondo. Ahí sí se ve como más imponente la montaña. Voy a poner para acá. Porque cuando va bajando me cuesta agarrarlas. Este me parece que es los caminos. Porque tenemos aquí el camino de la luz y el camino de la noche. O el día y la noche. Los caminos. Está claramente los ratones. Y son bonitos los ratones. Pero no es una carta positiva. El corazón. Aquí se ve un corazón como de ramas. Pero claramente con hadas enamoradas. Entonces, bueno. El corazón. El anillo. Se ve como una especie de piedra con un anillo encima. Anillo dorado, por cierto. El libro. La carta. Este debe ser el hombre o el caballero. El lirio. Sí, 28, 29. La dama. El 30. El lirio. El sol. El 31. Esta me gustó mucho. El sol. Fíjense que sale un hada. Bueno, ahí les muestro la noche. De día. Y se ve el sol. Y el hada sentada ahí. Observando el sol. Y en la otra. Que es la luna. Fíjense. Sale un hada mirando la luna. Me parecieron muy bonitas estas dos cartas. Muy bonitas. Esta es la luna. Que a diferencia del tarot. Es más positiva. Igual que la torre. En el tarot es negativa. O negativa. Entre comillas. Y en el enorme. Es positiva la torre. Aquí tenemos. La llave. Claramente se ve la llave gigante. El pez. O los peces. El ancla. Y la cruz. Y. Son justo 36 cartas. Es un Lenormand. Totalmente tradicional. La mayoría. De mazos que tengo. Trae cartas extra. El de Rana George. Que lo amo. Fue mi primer Lenormand. Ese tiene cartitas extra. Se los voy a dejar ahí arriba. Todos esos. El de. Ciro Marchetti. También trae cartas extra. Creo que el Under the Roses. También. También trae cartas extra. Así. Tengo varios Lenormand. El egipcio. También. Se los voy a dejar ahí arriba. Bueno. No todos. Porque ahí. Ahí les puedo dejar solo 5 videos. Pero para que vayan viendo. Y. Este es el. El oráculo de las hadas Lenormand. Así que. Me encanta. Es muy bonito. Les voy a subir pronto otro mazo de hadas. Para que. Para que vean. Vamos a estar. Mágicos. Esta semana. ¿Sí? Porque si tengo otra cosita por ahí de hadas. Que mostrarles. Así que atentos. Atentas. Probablemente mañana lo van a tener ya aquí arriba. Así que. Espero que hayan disfrutado. Los y las amantes de las hadas. De este video. No enseño lo que significan las cartas. Porque no es una clase de Lenormand. Ya. A veces me reclaman. Me dicen. Nadie. Pero tú deberías enseñar. Lo que significan las cartas. No. No debería. Estoy haciendo una reseña. Estoy haciendo una muestra. De las cartas. Estoy mostrándoles. Dónde lo compré. Es una reseña. Y un unboxing. Para que ustedes vean. Lo que se van a encontrar. Si escogen este oráculo. Para que vean las opciones que tienen de compra. Es porque yo he investigado. Yo he buscado. Y yo he encontrado esa información. Y las comparto con ustedes. Pero de ahí enseñar. Cómo usar el Lenormand. Eso es otra cosa. Ya. Lo digo por si acaso. Porque de verdad. Que últimamente. He visto varias gente reclamando. Varia gente. Varias personas reclamando. Porque no enseño. Que. No sé. Lo que significa el jinete. Lo que significa no sé qué. Bueno. Igual aquí se los leí. Lo que van a encontrar en el libro. Ya. Pero. No me puedo poner a leer todo el libro. Y no me puedo poner a explicar todas las cartas. Porque eso ya es otro tema. ¿Ok? Así que dicho esto. Prepárense. Porque mañana viene. Sí ya. Directamente se los digo. Mañana viene otro oráculo de hadas. Pero no es de Lenormand. Y. Tengo un tarot también. Que les quiero mostrar. Que es bastante de hadas. Bastante mágico. Así que atentos. Atentas. Porque se nos vienen más cositas. Esta semana. He visto que les encantan los interactivos. Así que voy a tratar de traerles otro interactivo. Esta semana. O. Si no me alcanza el tiempo. Les voy a hacer una canalización. De todas maneras. Para que tengan. Un mensajito extra. Para ustedes. ¿Ok? Les mando abrazos. Besotes. Bendiciones. Cuídense mucho. Y nos vemos pronto. Por aquí. En un próximo video. Bye bye.